Como veis tiene 6 accesos, lo que le va a permitir hacer muchas tropas, sin embargo ha ido demasiado lento, ha perdido demasiados recursos en poner sus defensas, él va a expandirse y comienza demasiado tarde a mejorar los accesos en Wargates. Como veis ya tengo 5 Zillots, mal se expande y aquí ya voy al ataque. Y bueno, como la parte de adelante la tiene bastante cubierta, decidí abrir una puerta trasera, él sospecha algo, descubre mis tropas y lo que va a hacer va a ser plantar un cañón de fotones, porque sabe que después de atacar su nexo voy a destruir estos pilones para quitarle energía a sus 6 accesos. Sin embargo, mis tropas mejoradas, pues bueno, no hay que preocuparse. Intenta detenerme pero no la va a conseguir, mientras tanto llegan los refuerzos de Maltz para terminar lo que es la partida. Y con esto terminamos. Un saludo y pues bueno, espero subir alguna repetición más. Hasta luego.